¿Qué es la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga? ¿Qué es la Universidad Nacional de Huamanga? ¿Qué es la Universidad Nacional de Huamanga? la cuna hawa nampak sumach arias verdes ni nishan ka nampak nuham kusishakani hawa spaya japang ya chaimasi ikunata hukunata riksini hukunata manam chaimikunang harimani japang kunawan